¡Suscríbete al canal! Las instalaciones federales y estatales impartieron en esta ciudad una conferencia dirigida a presidentes de los sistemas DIF de 14 municipios de la zona, así como ayudantes municipales. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, de la Dirección de Servicios de Salud a la Comunidad, de la Comisión para Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, COPRISEM, del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia y del Programa de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia, APSE, dieron pormenores de funcionamiento de los diversos programas sociales. La reunión se efectuó en el Teatro de la Ciudad Narciso Mendoza, punto de concentración de representantes vecinales de las colonias de los municipios de Cuautla, Azochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Jandetelco, Ocuituco, Yecapixla, Tetela del Volcán, Atlatlaucan, Totolapan, Tlayacapan, Yautepec, Tlalnepan, Tlatemuac y Ayala, así como directores y presidentas de los sistemas DIF de cada uno de los municipios mencionados. Para el Nuevo Sol TV, Anaid Oliver.